Mitos y leyendas de Chile de Floridor Pérez. La Tirana del Tamarugal. La Tirana es un pueblo de la Pampa del Tamarugal, a sólo 84 kilómetros del Puerta de Iquique y a 1.010 metros sobre el nivel del mar. Allí donde hoy se celebra la más concurrida fiesta religiosa del país. A mediados del siglo XVI nacía, como hija legítima de la historia americana, la primera leyenda del territorio que por entonces comenzaba a llamarse Chile. Esta historia comienza en el Cusco, cuando en julio de 1535 parte hacia Chile la expedición de Diego de Almagro. Para facilitar su paso por tierras del Inca, el español consiguió la compañía de Pauyotupac, príncipe incásico y Huillac Uma, último sumo sacerdote del culto del sol, quien viajó con la ñusta Uma, su hija de 23 años. Ya instalados en la zona de Atacama, el sumo sacerdote abandonó a los españoles para colaborar en una rebelión indígena, promovida desde el Cusco. También huyó su hija, con un centenar de servidoras y huilcas, valientes capitanes, con los cuales estableció sus dominios en los bosques de Tamarugos, árboles que dieron nombre a la actual Pampa del Tamarugal. La ñusta gobernaba con tal dureza que hasta lejanas comarcas comenzó a conocérsela como la tirana del Tamarugal. Su linaje, belleza y valentía le ganaban la obediencia de su gente, tanto como el temor de sus enemigos. Y con razón, pues cualquiera que fuera hecho prisionero sólo debía esperar por sentencia la muerte. Y así fue hasta el día en que debió juzgar a un joven y apuesto extranjero. ¿Quién era? Dijo llamarse Vasco de Almeida. ¿De dónde venía? Dijo pertenecer a un grupo de mineros portugueses establecidos en Guantajaya. ¿Qué hacían las cercanías de su campamento? Dijo andar buscando la mina del sol, cuya existencia le revelará un cacique amigo. Siguiendo la costumbre, capitanes y ancianos propusieron darle muerte inmediata, pero la sacerdotisa observó los astros y consultó a los antepasados, y en unos y otros dijo ver signos de que la sentencia debía postergarse hasta la cuarta luna llena. Fueron cuatro meses de hastío para sus guerreros, y supersticioso temor para su gente. Como capitana no emprendía ninguna campaña, y como sacerdotisa descuidaba totalmente el culto de sus dioses. Con el pretexto de averiguar sobre los invasores, permanecía más tiempo del prudente junto al prisionero, el que a su vez aprovechaba cada instante para evangelizarla, tratando de conquistar su alma para Dios y su corazón para él. Y avanzaba en ambas campañas, pues cuando se acercaba la tercera luna llena, la enamorada Ñusca le pidió que la bautizara, si de ese modo el Dios de él haría que sus almas resucitaran y pudieran encontrarse en el más allá. Y sin sospechar que era vigilada, lo condujo a un arroyo, junto al cual Almeida plantó una cruz que habría labrado en su cautiverio. Ella se arrodilló, y él tocándola con esas benditas aguas, estaba diciendo las palabras rituales. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Cuando una lluvia de flechas interrumpió la plácida escena, en la que, como quería la sacerdotisa Incásica, pasó al más allá junto a su amado extranjero. Mucho tiempo después, cuando ya en el norte se habían fundado Copiapó y La Serena, pasó por el lugar Fray Antonio Rondón, evangelizador de la zona de Pica. Grande debió ser su sorpresa cuando en medio de esos bosques de tamarugos vi alzarse una cruz cristiana. Tomando el hecho como una señal divina, decidió edificar en aquel mismo sitio una iglesia que hasta hoy se sigue llamando de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Cada 16 de julio se celebra allí la fiesta de la Tirana de Tarapacá, nombre que representa muy bien el sentido histórico, religioso y folclórico de esta leyenda, y las expresiones de religiosidad popular que ha inspirado. Mitos y leyendas de Chile de Floridor Pérez